¿Qué tal, amigas, amigos del Estado de Conveniente? Es un placer estar una vez más con ustedes. En esta ocasión vamos a platicar con un personaje, la verdad que a mí, digo, no tenía el gusto de conocerla, pero es una persona muy brillante, hay que decirlo también. Es la primera mujer que ha sido subsecretaria de Hacienda. Hablo de esa Secretaría de Estado. Ella es Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina del precandidato José Antonio Mid. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Es un placer. Es que no sea tan formal esto, porque yo... Aparte, digo, eres muy chamaca, Vanessa, estás muy joven. Yo ya soy de la tercera edad, ¿sabes qué? Me dicen que, no sé, unos años ya no voy a pagar, creo que periodial o algo así, o me lo van a reducir, tú que le sabes ese rollo, pero ahorita vamos a platicarlo. Pero, oye, a ver, Vanessa, apreciamos mucho que estés con nosotros, pero cuéntame, por favor, un poquito de ti. ¿Cómo surge? ¿Cómo surges en la política? ¿Cómo conociste a José Antonio Mid? ¿Cómo es como jefe? Porque tú fuiste la primera mujer que fue subsecretaria de Hacienda. Hablo de Hacienda. En 208 años, no pocas cosas. En la historia del país, en la historia de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo conoces a José Antonio Mid? ¿En dónde lo conoces? Mira, yo me acuerdo, estaba, yo era la segunda del área internacional de Hacienda, era el año 2000, y hubo un cambio de secretario, y nos dijeron que llegaba a la unidad de banca y ahorro, pues un nuevo chavo, un nuevo valor que había estado en el sector hacendario, pero que venía sobre todo de temas del agro, de temas bancarios, y era José Antonio Mid. Entonces, me acuerdo... Que cabe mencionar, perdón que te interrumpa, cabe mencionar que él viene de abajo, de empezar de... Ha tenido ocupado mil cargos, ¿no? Ha ocupado todos los cargos casi hasta llegar a ser secretario de Estado cinco veces. Entonces, hoy en la historia moderna no hay nadie que haya ocupado tantas carteras, y las ha ocupado, pues porque es bueno, porque es el mero mero, como dicen por ahí. Aparte que has sido, digo, secretario de Estado con otros partidos. Sí, estuvo en dos administraciones. La verdad es cuando uno es servidor público de carrera, digo, yo empecé como servidora pública de carrera en el 94, y del 94 no he dejado de ser servidora pública hasta ahorita, llevo veintitantos años, y lo mismo, empiezas pues de jefe de departamento, de subdirector, de director, de director general adjunto, titular de unidad, y he sido tres veces subsecretaria de Estado. Pero eso es lo que hace toda una carrera de servicio público, te especializas en hacer políticas públicas, en que te pongan un problema económico, en que te pongan un problema de política social, en que te pongan un problema de pensión, estuve mucho tiempo viendo el área de pensiones, y cómo los enfrentas haciendo política pública por tu país. Eso es lo que te mueve todos los días, la verdad. Y me preguntabas que cómo empecé... Yo veía temas internacionales, y en aquel entonces, en el Banco Mundial, había un tema de moda, que ahorita es un requisito, digamos, para las bolsas de valores, para las empresas, que se llamaba responsabilidad corporativa, o que las empresas tengan rendición de cuentas, que tengan un comité de auditoría, que tengan representantes en los consejos de administración externos, que les hagan que rindan cuentas. Entonces, todo ese tema de gobierno corporativo, yo lo llevaba, y José Antonio me echó una llamada por el teléfono, y me pidió que se lo iba yo a explicar, se lo fui a explicar, le llevé mi carpetita, y ya de ahí, pues, fuimos colegas de trabajo, pero realmente trabajamos hasta el último año del gobierno anterior. Yo estaba en la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, regulando pensiones, y él me invita a ser quien encabezara la unidad de asuntos internacionales de Hacienda. Encabezo esa unidad, hacemos el G20 famoso, que presidió México en aquel entonces, y después ya me tocan tres subsecretarías acompañándolo, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, y después Hacienda en efecto. Oye, ahora, no sé, yo no tengo gusto conocerlo, ojalá le digas que sí, lo podemos... Seguro, le va a encantar, le va a encantar estar aquí. Porque aquí estamos con todos los partidos, ojo, hemos entrevistado a todos, estamos buscando al Bronco, estamos buscando a la gente de Andrés Manuel, estamos buscando a todo el mundo. Si le dices, sería un placer para nosotros. Pero dime, ¿cómo es como jefe? Mira, te voy a contar una anécdota, que a mí me ejemplifica mucho quién es Pepe, y digo Pepe porque así le gusta que le digan, y un día estábamos, entró un chavito nuevo, y le decía, señor doctor, señor secretario, ya no sabía ni cómo decirle, ¿no? Y le decía, dime Pepe. Y en algún momento le pregunté, oye, ¿por qué a todo el mundo le pides que te digan Pepe? Y me dijo, si la gente te dice Pepe, tiene más confianza contigo, y un servidor público siempre debe de generar confianza en el equipo que trabaja con él, porque si no, nunca te van a decir cuando estés cerrado, cuando cometas un error, cuando te quieran proponer algo. Entonces, esa generación de confianza es muy importante para que uno nunca pierda la posibilidad de que la gente que trabaja con uno se acerque con uno y te digan, oye, está mal, oye, se me ocurrió tal idea, tengo tal propuesta. Entonces, ese es el tipo de liderazgo que ejerce Pepe Mead. ¿Es regañón? ¿Es serio? No, no es regañón. No, no, no alza la voz. Yo nunca lo he oído así, este, alzando la voz, pero es firme. Al final del día, yo creo que lo que tiene es, tiene su cabeza como, yo digo, muy bien amueblada, la tiene como muy clara, y siempre usa una hojita y te empieza a decir, a ver, hace un cuadrito, y te dice, aquí está tal tema, aquí está tal tema, aquí está el otro, y lo vamos a resolver así, así y así. Y siempre escucha, la verdad, eso es una maravilla, porque. Es padre que un jefe te escuche, ¿no? Y te escucha de todo, ¿eh? Yo muchas veces le he dicho, oye, estoy súper en contra de tal cosa que vamos a hacer, no me parece que es el camino, siempre, siempre. Pero también imagínate, si llega a ser presidente de la república, que te diga, ¿qué onda? Oye, Pepe, ¿qué onda? Entonces, ¿los lanzamos con esta campaña? ¿Así le hablarían al presidente? Va a llegar a ser presidente, yo estoy segura. Por eso que le dices así. Pero, pues, le vamos a decir. ¿Su gente? Presidente, seguramente, ¿no? A mí me gustan mucho las instituciones y yo creo que la investidura del ser presidente, pues, es una figura importante para los mexicanos. De ahí en fuera, pues, yo creo que en los equipos de trabajo, pues, es padre tener la confianza de poderle plantear cualquier tema y que escuche, que sea de las personas que escuche. Oye, a ver, Vanessa, dime algo. ¿Por qué, siendo la primera mujer, lo que platicábamos antes en la Secretaría de Hacienda, ¿por qué decide irte en la campaña con Pepe Víctor? ¿Te llama él o qué te llama la atención? Y no continuar ahí. La verdad, fue una decisión de vida. Fue una decisión de vida en donde yo dejé, como le decía, casi 23 años de trabajo en el servicio público por algo que creo. Yo creo que, sin duda, Pepe Mides, la mejor alternativa que tiene el país, es un servidor público de carrera, es un hombre honesto, honorable, dedicado, es un hombre de familia. Tengo la oportunidad y la fortuna de conocer a su esposa, Juana, de conocer a sus hijos, a sus papás, a sus hermanos. La verdad, es una familia que tiene principios, que tiene valores. Y yo creo que Pepe Mides es una de las personas más brillantes que hay en México. Pero no solo eso, es brillante, es sensible, escucha, tiene un liderazgo muy claro y, sobre todo, sabe resolver los problemas del país. Y en ese sentido, yo creo que hoy por hoy, si nos estamos debatiendo en el país, ahora que sean las elecciones, nos vamos a debatir entre dos visiones de país muy distintas. La visión del riesgo, la visión de la inestabilidad, la visión de alguien que yo creo que está muy obsesionado durante mucho tiempo. Yo creo que ya 18 años de estar buscando lo mismo, yo creo que ya se torna en algo que es más bien una obsesión. Y por el otro lado, tienes un José Antonio Mid, que lo ha dicho, soy servidor público de carrera, me honra hacerlo. Reitero, un hombre limpio, un hombre honorable, pero sobre todo un hombre muy inteligente, muy capaz, que lo que le va a dar es estabilidad al país. Y yo, viniendo de la Secretaría de Hacienda, viniendo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, viniendo del sistema de pensiones, pues la verdad es que los empresarios, grandes, chiquitos, medianos, nacionales, internacionales, lo que quieren es estabilidad para poder invertir. Y solamente cuando hay inversiones, pues hay empleo, y solamente cuando hay empleo es que las familias mexicanas también. Ahora, ¿estás tú de acuerdo? Te lo tengo que preguntar, Valencia, pero dime una cosa, ¿tú estás de acuerdo que la gente está hasta la madre? Por supuesto. ¿Tú estás de acuerdo de todo lo que pasa en este país? Y al oír PRI, perdón, pero apesta. Yo creo que ahora sí, como tú dices, pusila. Me gustaría hacer tu opinión. Es decir, ¿por qué creer lo que me estás diciendo? No dudo de la inteligencia de PP, ¿correcto? Brillante, no se le sabe un escándalo. Correcto. Transparente, eso me queda clarísimo. Pero ¿cómo el mexicano puede llegar a creer? Bueno, ahora sí les vamos a creer en serio, porque eso lo decían con Peña Nieto y varios presidentes. Hasta del pano. Te digo algo, burro. Yo creo que es un fenómeno internacional y que es algo bueno que está pasando en donde las sociedades hoy por hoy somos mucho más participativas con el tema de redes, pedimos más cuentas, queremos más transparencia, queremos que los gobernantes nos den respuestas, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de la impunidad, sobre todo. ¿Por qué hay gente que está por encima de la ley? ¿Por qué no todos somos iguales como lo dice la Constitución? Pero yo lo que te quiero decir es, es un fenómeno global, es un fenómeno que pasó en México, que pasó en Estados Unidos, que pasó en Canadá, que pasó en la elección en Alemania, que pasó en España, que pasó prácticamente en el país, que me digas, ahorita en Colombia. Y yo creo que sin duda en México lo que necesitamos es volver a creer en que sí habemos, como dice Pepe, somos muchos más los buenos que los malos. Cuando tú te levantas un día en la mañana y caminas a los pasillos de la Secretaría de Hacienda o de la Secretaría de Cedesol y ves a la gente que se levanta temprano con sus cajas de la leche de liconza a repartirla a las 5 de la mañana y entregarle esa leche que va fortificada para un niño o para una embarazada para evitar problemas en el embarazo. Cuando te fijas que está el señor colgado en la calle y te está trayendo la luz. Cuando te fijas en otro servidor público que es una enfermera y que está atendiendo pacientes durante jornadas largas en el IMSS o un doctor que te atiende en Jalpan de la Sierra en Querétaro en una clínica del Seguro Popular. O sea, esos somos los servidores públicos. Y al final del día yo creo que también debe de haber una reivindicación. O sea, yo no tengo por qué decir así de soy servidora pública. Cuando voy, yo también tengo familia y amigos. Yo digo, soy servidora pública a mucha honra y con la cabeza en alto porque he trabajado mucho por este país, creo en este país y lo único que no puede perder uno es la esperanza de tener un México mejor. Yo no tengo hijos, pero siempre pienso en mis sobrinos, en los hijos de mis amigas, en todos los niños de este país. Yo por eso me levanto todos los días. Me levanto todos los días, en el servicio público se trabaja muchísimo, trabajas 15, 18 horas y de verdad las haces con mucha decisión, con mucho orgullo y con toda la vocación del mundo de que sí puedes hacer las cosas mejor. Entonces, pues tenemos que ser estos servidores públicos que reitero, somos los muchos más. Y yo entiendo, dices el PRI, pero pues también el PAN y también el PRD. No, 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 me refiero a todos los participantes. Es que es el tema, no tiene apellido. O sea, yo creo que es un tema en donde si la sociedad mexicana fuéramos honestos, lo debemos de ser, ponernos un espejo de frente y decir, debemos de autonalizarnos. Y cada quien pone su granito de arena. No a la corrupción de ningún partido, desde luego. Servidores públicos, cuantimenos, porque somos los que tenemos que poner el ejemplo. Pero tampoco un empresario, pero tampoco alguien pagar dinero por una licencia, pero tampoco dar una mordida, pero tampoco ser la señora que se estaciona en triple fila y le dice, aguánteme tantito al policía porque voy a bajarme por mi hijo. O sea, todo eso es una cultura que tenemos que cambiar y nos tenemos que responsabilizar a los mexicanos. Y no quito un pelo de culpa a quienes han actuado mal y a quienes han hecho actos de corrupción. Y por eso, pues para eso tenemos ley, para eso tenemos instituciones. Y por eso, o están en procesos o están en la cárcel. Y qué bueno, pues que ahí sigan y que sigan sus procesos, porque para eso tenemos instituciones, creo yo. Eso es lo que dices, hablas muy bonito, por cierto. La verdad, lo siento. O sea, yo sí me creo. Le digo a todo mi equipo, tengo equipo de jóvenes y les digo, a ver, sí, soy muy estricta, sí, no permito errores, sí. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando por la gente. No hay manera que lo hagamos distinto. El otro día conocí al jefe del SAT, que por cierto lo voy a entrevistar. A Osvaldo Santín, un tipo intachable, un tipo transparente. De primera. Muy bien. Vamos a platicar con él precisamente para que mucha gente se entere de cómo se maneja ese rollo. ¿Por qué hay que pagar? Lo que hacen, los que sí pagan. Luego hay personas que nos quejamos de este país. Yo no me considero de esos porque sí pago. Y pues de repente hay los que se quejan y no pagan impuestos, que eso es lo más lamentable. O hay otros, por ejemplo, de esos que se sienten de izquierda elevada, que no voy a decir nombres, pero actores, para no meterme en bronca, que están en Estados Unidos trabajando y desde allá tiran y tiran y tiran. Primeramente para acá, papasito, a vivir aquí, paga tus impuestos. Entonces ya puedes indicar a los funcionarios. Pues cuando no tienes a tu familia viviendo en México, pues en qué momento dices que amas a México, ¿no? Y tal vez figuras públicas. Pero bueno, Abrilna, ¿cuál es tu responsabilidad en la campaña? Mi responsabilidad es que la oficina y el candidato funcione desde que tiene su primer evento hasta su último evento. Vemos la agenda, vemos su discurso, vemos su mensaje. Estamos también trabajando en la propuesta de las distintas políticas de gobierno que va a plantear en su momento en la campaña. Y desde luego hacemos toda la gestión, la visión estratégica de la agenda. ¿Por qué se va a reunir con empresarios? ¿Por qué con estos empresarios? ¿Por qué se va a reunir con este grupo de indígenas? ¿Por qué se va a reunir con este grupo de mujeres? Es muy importante también buscar un balance para que José Antonio Pepe escuche a la gente, escuche las demandas de la sociedad, escuche que, por ejemplo, cuando las mujeres, hacíamos una gira en Cedesol y nos reuníamos en un centro que combate la violencia contra las mujeres y era al unísono. Todo el mundo te decía, pues no me salgo de mi casa y sí es cierto que me pegan. Borracho mi esposo los viernes y me pega mío o tiene violencia contra mis hijos, pero ¿cómo me salgo? ¿A dónde me voy? O sea, lo primero que te decían es no tengo a dónde irme. Bueno, pues si lo que queremos es resolver la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, lo primero que le debemos dar a la mujer es una herramienta para que pueda salirse de ese ciclo de violencia. Entonces, por eso José Antonio Emida acaba de presentar como una de las propuestas de las mujeres crédito a la palabra, porque te dicen yo no tengo nada con qué avalar el crédito. Vamos a dar crédito a la palabra para que nunca haya una mujer que tenga que pasar por violencia porque no tiene a dónde irse, porque no tiene con qué mantener a sus hijos. Fíjate que por ahí ya me lo veía que puede ser el presidente de la mujer, ¿no? Se habla mucho de decir que... Va a ser el presidente de la mujer. Obviamente todos, de alguna manera, se fijan en todo este asunto, pero va a ser el presidente de la mujer. Porque, ¿sabes una cosa? Yo el otro día me enteraba del programa de hoy, de donde estoy, que cada cuatro horas asesinan a una mujer en el país. Tú imagínate eso. Que sale de su trabajo, o de su casa, perdón, que viven muy lejos, se lo decía también a Rosario Robles, se lo decía a esta Claudia Barrales que quiere ser jefa de gobierno. Salen de su casa, viven muy lejos, dos horas o tres horas de camino, y es un volado, un volado, si van a regresar a su casa, o si se las violaron o no, si las golpearon o no. Tiene que ver con descomposición del tejido social, tiene que ver con educación, con una cultura del empoderamiento. Mientras más empoderadas las mujeres, son menos susceptibles a que sean cometidos abusos contra ellas. Tiene que ver también, desde luego, con una política de seguridad, tiene que ver con una política de seguridad en el transporte, tiene que ver con trato igual, pago igual. ¿Por qué si tú eres mujer y el vecino está haciendo la misma chamba, va a ganar el más que tú? Son temas que tenemos que abordar como sociedad, pero yo creo que sí pasa y sí comienza por un empoderamiento de la mujer con educación. O sea, las niñas tienen que ir a la escuela todas y por el otro lado tiene que haber educación y capacitación a lo largo de toda la vida para las mujeres. Uno de cada cuatro hogares burro está encabezado por una mujer, son las que llevan él y la comida a su casa. Sí, porque es impresionante de verdad eso y la verdad, como tú dices, la educación, yo creo que para mí, si me preguntas, el problema número uno de este país para mí es la educación. Ahora, ¿por qué si es la educación, cuando vienen recortes, o cuando hay problemas económicos en un país, o por ejemplo un terremoto, o papa, que hemos pasado cosas muy graves, ¿por qué es donde primero le pegan esa educación a la salud también, recortando presupuestos, cerrando hospitales, cosas así? Mira, y te lo digo viniendo de Hacienda, cuando tú tienes un determinado presupuesto, pues tú lo que haces es hacer las asignaciones correspondientes. En estos últimos años se ha priorizado todos los programas sociales, se ha priorizado salud, se ha priorizado educación y ningún programa social de padrón, que se les llama, si tú recibes tu Prospera, si tú recibes tu adultos mayores, el programa para adultos mayores, tú siempre vas a tener garantizado tu programa y no hay ningún recorte. Lo que se ha hecho, por ejemplo, es hacer mejor política pública. ¿Sabes qué, por ejemplo, teníamos en Cedesol? Que teníamos distintos padrones, entonces no se comunicaba el de Prospera con el de los adultos mayores, no se comunicaba con el de Diconza, no se comunicaba con el de Liconza. Cuando tú tienes padrones unificados, hay que usar la ciencia, hay que usar la tecnología, hay que usar la innovación. Un solo padrón, eres mucho más eficiente para poder dar estos apoyos y estos programas sociales. Y otro, los programas sociales tienen que incluir desde el inicio que te gradúes. Nadie, ninguna persona, vayas como fui yo a la montaña de Guerrero, a la sierra, a la selva lacandona, la gente no quiere recibir apoyos, la gente lo que quiere es tener la posibilidad de trabajar y sacar adelante a su familia. Entonces, ¿cómo haces que esos apoyos sean temporales, sea un piso mínimo, pero que capacites a la gente para salir de ellos? No los quieres todo el tiempo en los programas sociales, ¿no? Oye, fíjate, hay algunas preguntas que me hacen, porque luego pones en la página, que le pregunta a ciertas personalidades de la política, o por ejemplo, cuando entrevista a Adela Micha, a López Obrera, pero fíjate, hay una que me llama mucho la atención aquí. Se cuenta que hay grupos de interés, de intereses diferentes en la campaña de PBMIT. ¿Cómo logran ponerse de acuerdo? ¿Es cierto que hay grupos de interés? No, lo digo así tajantemente, hay solo un interés, el interés es que José Antonio PBMIT sea presidente de México, porque creemos todos que es la mejor opción, y para eso estamos trabajando todos alineaditos. Ahora, ¿hay diversidad? Sí, hay diversidad. Bueno, debe haber, en la misma oficina tú y yo, y a lo mejor tú piensas diferente que yo. Pero eso es normal, ¿no? Y habemos gente que viene de toda una vida de trabajo en la política, no es mi caso, yo vengo de toda una vida trabajando en el servicio público, hay gente que viene de toda una vida trabajando como legislador, legislador federal, legislador local, entonces yo creo que eso lo que hace es un equipo muy nutrido, donde habemos muchas voces, y donde así es la sociedad mexicana, la sociedad mexicana no piensa de una sola forma, tienes al joven que piensa de una manera, tienes al joven del sur que piensa de otra manera, al del norte piensa distinto, tienes a las mujeres de un lado pensando de manera diferente, y hacemos eso, trabajamos juntos. Pero no está el grupo de Nuño y tu grupo, no está, pregunto para que. No, y Aurelio y yo en la verdad nos llevamos a todo. No, te puedes llevar bien con él, pero que haya ciertas, la verdad, no sé, no sé, cosas de esto. Hemos estado trabajando, cada quien tiene una especialidad, y hay tanto trabajo que no hay ni para que te quites trabajo, te quiten trabajo, la verdad es que cada quien hace su chamba, y nos coordinamos muy bien diario. Oye, a ver, otra pregunta, a ver, cuéntanos las propuestas fundamentales que traen BID para, en caso de ser presidente. Claro, trae, por ejemplo, en el tema, reitero, de mujeres, el empoderamiento a través de créditos a la palabra, también trae becas para la educación a lo largo de toda la vida, esa es una parte de las mujeres, para el ejército y para las fuerzas armadas, trae, por ejemplo, mejores esquemas de pensiones, mejores esquemas de seguros de vida, de viudez, trae también que nadie del ejército tenga, deje de tener casa propia, hay un instituto que tiene la posibilidad de darles financiamiento para mejorarlo, tenemos los temas de salud, salud para todos y salud en todos los rincones, que las clínicas sean clínicas al 100, que estén equipadas y que podamos dar un servicio de calidad, trabajar mucho en la prevención y no tanto en la atención, que es lo que está haciendo la tendencia de las políticas de salud mundial, desde luego los temas de seguridad, ¿es decir clima organizado, todo eso? Capacitar mejor a la policía, es muy importante que podamos tener cuadros bien pagados, bien capacitados, por el otro lado, el tema de los recursos, viniendo con la experiencia que viene José Antonio Mid, es quitarle los recursos a la delincuencia organizada, y crear un fondo para educación y para prosperidad, eso está padre, tenemos también por ejemplo las propuestas en el campo, que no haya nadie, ningún capesino grande o chiquito, que se quede sin recursos para poder hacer crecer su producción, y poderse tecnificar, traemos proyectos también que tienen que ver con mejorar las pensiones, en nuestro país, y bueno, tenemos una agenda muy nutrida de las necesidades más importantes, y lo que más duele a los mexicanos, que es poder estar seguros, poder estar en paz, poder tener tranquilidad, que nadie esté por encima de la ley, que el único privilegio sea el ser mexicana o mexicano, pero ningún otro más, y desde luego, Pepe siempre ha dicho, voy a ser el presidente de las familias mexicanas. Oye, según las encuestas, me gustaría ver tu opinión, o luego de repente no sé dónde salen encuestas, según, y acabando la precampaña, que ya viene ya desde poco tiempo, hoy día dice que lo marcan en tercer lugar, ¿es cierto esto? No, rotundo no, hay encuestas de todo tipo, están a tercios, yo te diría, depende si las buscas en internet, si las buscas en, perdón, en Facebook, si las buscas en Twitter, si las buscas en distintos, ¿cuál es la más confiable para ustedes? Pues mira, hemos sacado, hemos sacado varias, pero por ejemplo, la semana antepasada salió una en el Heraldo de México, que nosotros creemos que refleja un poco mejor la realidad, y lo que te pone es básicamente, esa encuesta muy interesante, te pone que estamos a cuartos, el mayor número todavía son los indecisos, quien todavía no sabe por quién votar, y prácticamente los otros tres estamos muy parecidos, lo que te puedo decir además, es las encuestas son un buen referente, pero en el mundo no han sido definitorias, definitorio es la campaña, las propuestas y quien acabe pudiendo jalar más votos, ahorita fueron una etapa en donde lo que querías es ser conocido, José Antonio pasó de conocimiento 10 a conocimiento 85% a nivel nacional, esa era nuestra estrategia y la cumplimos, y ahora pues es la parte de votos en la campaña. Dos preguntas para terminar, que hay que hacerlas, ¿tú crees que el PRI está impulsando guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador o contra Anaya? No, yo creo que esas son excusas, yo creo que es bien fácil decir, es la salida fácil, y yo lo que creo es, estamos en un estado de derecho, las guerras no son sucias, y cuando alguien te está diciendo, oye, aclara de qué vives, pues a ver de qué vives, pues cómo animo que vivas del aire, y viajas y subes y bajas, y esto y el otro, y tienes a un hijo, además que está de líder en el Distrito Federal, a tu otro hijo lo tienes de líder en el Estado de México, a tu otro hijo lo tienes de líder en Veracruz, pues también se antoja que pues tienen que rendirles cuentas a la sociedad, y por el otro lado, pues tuviste 15 cuantos años a tu familia en el extranjero, las cuentas no suman, y hay un proceso muy serio que se está siguiendo contra Anaya, con una denuncia por unos terrenos también, que ahí habrá de rendir cuentas, no solo a la sociedad, sino también a la justicia, a la ley, entonces nosotros la verdad, guerra sucia no existe, yo creo que nuestra pre-campaña fue de propuestas, fue de unión, fue de diálogo, porque eso es lo que sabe hacer Pepe Mid, eso es lo que sabe hacer el mero mero, que está padre, yo creo que la persona, la vez, el INI les entrega, lo he dicho 20 veces en entrevistas, les da al INI una cantidad de billete, que no son 3 pesos, ojo, a los partidos, y sabes a lo que se dedican, y te hablo, no nada más, no estoy hablando, protegiendo ni al PRI, ni estoy hablando, es decir, todos, todos, en este caso, yo nunca he habido, fíjate, a Mid en ese aspecto, pero todos se tiran, es decir, en vez, les dan lana para que pongan propuestas, y en vez de hacer propuestas, tienen un mito para hablar en los debates, y mira, el señor se robó, no sé qué, no hay propuestas, hay una carencia de ideas impresionantes, y es terrible, la gente, como lo dice Pepe Mid, la gente está harta, de estar oyendo, no tú más, no yo más que tú, no yo no, la verdad, lo que quieres, es escuchar propuestas, que propones, totalmente, totalmente, por último, va a ser presidente de México, Pepe Mid, Pepe Mid va a ser presidente de México, y no solo eso, va a ser el mejor presidente que haya tenido México, en los últimos años, lo necesitamos, para todo lo que sea, así va a ser, para terminar, te voy a decir unos nombres, lo que te venga a la mente, que ves, José Antonio Mid, transparencia, y capacidad, ok, Andrés Manuel López Obrador, obsesión por el poder, Peña Nieto, mi jefe, y a quien le agradezco mucho, todas las oportunidades que me ha dado, ok, Anaya, tiene que rendir muchas cuentas, a la sociedad, sobre la administración, que ha tenido rara de sus recursos, Donald Trump, un presidente complejo, que está representando un reto, en la relación México-Estados Unidos, Vanessa, tu caso, Vanessa, luchadora, y desde luego, la principal apoyadora, de José Antonio Mid, para llevarla a la presidencia, de la república, nos vas a conseguir la entrevista, para platicar con Pepe Mid, cuenta con ello, es un, aquí está grabado, es un hecho, ahí estamos, por último, cuenta con ello, vivimos en estado inconveniente, vivimos en estado inconveniente, no, no en el presente, no en el futuro, con José Antonio Mid, viviríamos en un estado inconveniente, con Anaya, o con López Obrador, no queremos vivir así. Pues muchas gracias, ella es Vanessa Rubio, ella es, la coordinadora, es que están tantos nombres, la coordinadora, de la oficina del precandidato, correcto, es que todo esto tenemos que decir, si no nos multan, Pepe Mid, como él dice, que le gusta, es correcto, si usted lo ve en la calle, y diga, ¿qué onda mi Pepe? así tal cual, es Pepe Mid, correcto, gracias, gracias a ti, qué gusto. Gracias.